Este es el nuevo rostro que ofrece el Parque Ecológico Revolución Mexicana a las familias poblanas En un año el parque recibe más de un millón de visitantes y este primer día las familias no dudaron en realizar un día de campo, practicar ejercicio o simplemente disfrutar de los nuevos espacios Es un parque que está muy bueno, está muy completo el parque, es un espacio que no existía El gobernador Rafael Moreno Valle y el presidente municipal Antonio Galefayat inauguraron el Parque Ecológico Revolución Mexicana que busca fomentar la convivencia familiar y combatir a la delincuencia desde la raíz En total se invirtieron 163 millones de pesos en uno de los parques más visitados y que no estaba en condiciones adecuadas para las familias. El gobernador mencionó que se mantendrá en óptimas condiciones, gracias a las franquicias que son propiedad del gobierno y las ganancias llegan a un fideicomiso para el mantenimiento Consideramos que este parque ecológico era sin duda uno de los más visitados con la mayor afluencia pero que desgraciadamente al paso de los años estaba ya en condiciones no adecuadas para la convivencia familiar El rescate de espacios públicos ha sido una prioridad porque permite que las familias se reúnan Y este parque ecológico Revolución de más de 50 hectáreas es la viva imagen del trabajo que se viene haciendo, una serie de eventos que hace que las familias se reúnan Lo más importante para el gobierno del estado, para el gobierno municipal es hacer familia, es hacer equipo, es hacer áreas verdes y lugares de esparcimiento donde vayamos quitando poco a poco esas cuestiones de vicio entre los jóvenes Hay una gran demanda de espacios públicos de convivencia, me dio gusto constatar que estaba ahí la policía turística, que son lugares seguros y por supuesto quiero también para concluir decirles que para mí es muy importante que lo que hoy estamos entregando no vaya a dejarse de tener en óptimas condiciones en el futuro El mandatario estatal mencionó que recorrió los parques públicos este fin de semana donde constató que las familias poblanas utilizan estos espacios y adelantó que en el caso del Parque de la Niñez se realizará el cuarto informe de la presidenta del sistema estatal DIF, Martérica Alonso, de Moreno Valle Con imágenes de Vicente Velásquez informó para Puebla Noticias, Daniel Caro